Si creíste que te saliste con la tuya y lograste burlar a Microsoft, déjame decirte que ahora él es el que se va a burlar de nosotros, ya que recientemente nos hemos enterado de una noticia bastante alarmante. Creo que el estafador resultó estafado. Y es que recientemente Microsoft está probando con Windows 11 una nueva función destinada a notificar que un dispositivo externo o hardware no es compatible con el sistema operativo mostrando una marca de agua. Y esta marca de agua la podrás ver directamente en el menú de inicio. Y es que debes saber que Windows 11 salió apenas hace unos meses atrás de forma gratuita en octubre de 2021. Aunque eso sí, no todos son los privilegiados, entre comillas, de poder utilizar este sistema operativo. Ya que para poder utilizarlo, debes cumplir con una serie de requisitos mínimos para poder utilizar este sistema operativo. Ok, ya sé lo que me vas a preguntar. Así que te digo que Windows 11 requiere por lo menos un procesador de 64 bits de al menos 1 GHz, con 2 o más núcleos, así como de una memoria RAM de al menos 4 GB, y una capacidad en tu disco duro de 64 GB, entre otros requisitos de los cuales ya te hablé en un video dedicado. Sin embargo, Microsoft también había informado que existe la manera de que puedas instalar el sistema operativo en otros ordenadores. Ordenadores que la verdad ya son un poco viejos y que no cuentan con estos requisitos. Aunque eso sí, Microsoft mencionó que no garantizaba un máximo rendimiento en estos equipos. Por un demonio lo que faltaba. Y si eres de los usuarios que se pasó por los... Los requisitos de Microsoft para Windows 11, y no digo que esto sea del todo malo, ya que incluso el propio Microsoft sacó su método para poder saltar los requisitos. ¿Qué le pasa a ese estúpido? Pero a pesar de que esta fue una solución momentánea para poder utilizar el sistema operativo, y es que sí, muchos usuarios optaron por esta segunda opción de poder saltarse los requisitos. Pues ahora, déjame decirte que Microsoft nos la cambió. Y es que ahora resulta que los usuarios con equipos no compatibles y que tengan Windows 11, serán notificados con una marca de agua en la pantalla de inicio, y otra indicación en los ajustes del sistema. Tal es el caso de un usuario en Twitter llamado AlbaCard, el cual ha informado sobre un mensaje incluido en la parte de configuración, donde se indica... No se cumplieron los requisitos del sistema. Y este mensaje aparecerá a todos aquellos que cuentan con un hardware no compatible para Windows 11. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Un clásico! Y sí, este dato ha sido respaldado por The Verge, quien ha compartido la captura de pantalla en la que se incluye una marca de agua en la parte derecha de la interfaz de inicio. Y este mismo mensaje vuelve a aparecer en la configuración del sistema operativo. Y es que junto a este mensaje viene reflejado el número de compilación o build del sistema operativo, que solo se muestra en las evaluaciones o versiones previstas a la versión definitiva de Windows. Es decir, las versiones Insider. Y déjame decirte que esta marca de agua es muy parecida a la que presenta Windows en el mismo lugar de la pantalla, cuando se está utilizando alguna copia pirata del sistema operativo o simplemente todavía no se ha activado. Así que, máster, si tienes un equipo no compatible con Windows 11, vete preparando para ver este molesto mensaje. Y sí, ya habrá forma de poder quitarlo, pero eso te lo cuento más adelante. Y bueno, estoy seguro que ya estás muy informado acerca de lo que va a pasar si instalas esta versión de Windows en un equipo no compatible. Recuerda que yo soy el Tío Máster y siempre estoy para ayudarte e informarte. Así que no dudes en seguirnos también en nuestras redes sociales. Cambio y fuera. Un día tuve un problema, un error en mi PC, consternado y confundido investigué en internet. Había muchos canales y ninguno me ayudaba, no tenía ni información que yo necesitaba. Máster Tutoriales me ayudó con mi problema, me dio buenos consejos el experto en el tema. Una suscripción le regalé a su canal.